Y no sé por qué razón, me fui acochumbrando cada día más a ti, los dos inventando la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy, hoy, tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus manos la sed de mi alma. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy, hoy, tengo ganas de ti.